El pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la alianza entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, se perfiló como la virtual ganadora de la elección presidencial con al menos el 58% de los votos. Un hecho histórico para el país, pues en 200 años de historia independiente, ninguna mujer ha ocupado la silla presidencial en México. Ante esta situación, surge la pregunta sobre el cargo que asumirá su esposo, Jesús María Tarriba, una vez que se confirme el triunfo electoral de Sheinbaum y asuma la presidencia. En México, tradicionalmente las primeras damas se convertían en titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia TIF Nacional. Sin embargo, durante el actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, rechazó ocupar el puesto y ser llamada primera dama, argumentando que era un término clasista. En el caso de Jesús María Tarriba, aún no existe un cargo o designación definida para el cónyuge de la virtual presidenta de México, por lo que se desconoce si obtendrá uno en otros países, como Argentina, cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones en 2007. Su esposo, Néstor Kirchner, quien fue presidente anteriormente, se estableció un nuevo rol y fue nombrado primer caballero de la nación. Lo mismo ocurrió en Honduras, donde Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro, ostenta el título de primer caballero de Honduras. En Nueva Zelanda, cuando Jenny Chipley se convirtió en la primera ministra en 1997, su esposo, Burton Chipley, adquirió el título de First Man, primer hombre. Veinte años después, cuando Jacinda Ardern asumió el cargo de primera ministra, su esposo, Clark Caiford, fue nombrado primer caballero. Hasta el momento, no está claro si Jesús María Tarriba podría ser nombrado primer caballero o primer hombre de México. Pero, ¿quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba, de 61 años, es doctora en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México desde 2017. Anteriormente trabajó como analista cuantitativo en Banamex de 1994 a 1997 y como analista cuantitativo senior en Santander y Basement. Y Banco Santander también ocupó el cargo de director responsable de modelos de riesgo para la hoja de balance de ese banco. Representante de la división de riesgo en el proyecto de capital económico y director de la gestión de riesgos en la misma institución financiera, Claudia Sheinbaum, y Jesús María Tarriba. Se conocieron durante sus estudios de física en la UNAM y fueron novios durante la licenciatura. Luego, decidieron tomar caminos separados y se reencontraron en 2016, cuando Sheinbaum, era alcaldesa de Tlalpan y Tarriba, trabajaba en el Banco Santander en España, por lo que en el año 2022 formalizaron su relación con una ceremonia íntima de matrimonio. Te leemos en los comentarios.